Somos ese pueblo decidido a ser más grande, a ser unido, a ser de todos. La ley por mediación de ángeles, que no la habéis observado. Acordémonos de esta gran crisis del año 1994 y cómo el propio Peña Gómez, ese gran mentor, ese gran héroe de la democracia dominicana, tuvo el valor de también poner la democracia del país por encima de los intereses personales. Que esas son precisamente las cualidades que deben definir a un auténtico político. Esto se hace cuando usted es capaz de dar lo mejor de usted, sacrificarse como lo hizo su líder, que muchas veces sacrificó y así murió, murió en el puro sacrificio, perdonando a su peor de sus enemigos antes de morir. Los discípulos hicieron, tomar y comer todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado a todos ustedes. La paz. La paz. La paz. La paz. La paz. La llegada de un líder Cuando un amigo se va Se detiene los daños Permítanme representar a Peggy, a Toni, a Miguel, a Orlando A Luis, a cada uno de nuestros dirigentes Y yo creo que hoy existe una doble conmemoración Para sentirnos negocijados Estar aquí presente en la tumba de José Francisco Peña Gómez Y conseguir la unidad Es lo que anhela a todos los dominicanos y todos los perreleistas Por eso quiero dar las gracias al presidente del partido Gracias a toda la prensa por estar presente aquí De manera muy especial a nuestros compañeros y compañeras A los compañeros dirigentes Al compañero Hipólito Mejía Al compañero Luis Abinader A la familia del doctor Peña Gómez A doña Peggy A Toni A John Berry Que está también por ahí A todos los que hemos estado comprometidos Con la memoria histórica de José Francisco Peña Gómez Y que evidentemente un día como hoy Donde se conmemora el décimo tercer aniversario De su fallecimiento Pero no de su desaparición espiritual entre nosotros Pues es obvio que este encuentro También es un encuentro de fortalecimiento de la familia perreleista Por lo que nosotros estamos comprometidos A asumir lo que fueron los ideales Los pensamientos de José Francisco Que fueron siempre dirigidos a los mejores intereses del pueblo dominicano Y esa será también la responsabilidad Que el gobierno próximo del PRD tendrá bajo sus hombros Junto a todos los compañeros y compañeras del partido De manera que nosotros nos sentimos hoy Rindiendo este homenaje al doctor José Francisco Mejía Gómez Bajo la unidad del PRD Satisfecho de la responsabilidad y el deber Que estamos cumpliendo En mi caso particular como presidente Del partido revolucionario dominicano Y en el de los compañeros y compañeras también Yo sé que asumen junto a nosotros Ese compromiso Junto a la tumba de José Francisco Mejía Gómez Así que gracias a la prensa Gracias a los compañeros Y recordar siempre evidentemente La memoria histórica de José Francisco Que vivirá entre nosotros Somos ese pueblo decidido a ser más grande A ser unido y ser de todos Gracias a todos los compañeros y compañeros Y en el de los compañeros y compañeros ¡Gracias! ¡Gracias!